Hola, ¿cómo están todos? Espero que todo el mundo esté bien. Gracias por estar aquí conmigo. Hoy vamos a aprender de diferentes ropas. Hoy es los pantalones. Estos son pantalones, pantalones largos. Y aquí tenemos pantalones cortos, pantalones cortos y pantalones largos. Vamos a ver la diferencia. Eso. ¿Si notan la diferencia? Estos son cortos y estos son largos. Pantalones, pantalones largos y pantalones cortos. Espero que se divirtieron y gracias por estar aquí conmigo. Adiós.